Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? El de Costa Deportes es tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Atención que Nairo Quintana, a quien vemos entrenando aquí con el rodillo, es uno de los colombianos confirmados para participar en la primera edición del Tour de Francia virtual. Sí, señor. Así es, que comenzará este día sábado y que tendrá también la presencia del vigente campeón del Tour de Francia, Egan Bernal del Tigninios, en la lista de participantes para esta edición virtual de la legendaria carrera de la camiseta amarilla que estará bajando bandera este sábado 4 de julio en la plataforma de Sweden. La competencia virtual será el punto de partida para una gran campaña de solidaridad en torno al Tour de Francia y al ciclismo en general. El evento se extenderá durante los tres primeros fines de semana de este mes de julio, el primer de julio que comienza hoy, a la par de la competencia para los profesionales que se estará realizando un evento de aficionados de todo el mundo con la etapa del Tour de Francia virtual los mismos fines de semana. Es decir, que tendremos actividad virtual para Egan y para Nairo los días sábados y domingo serán dos días de fines de semana. Hay confirmados 23 equipos profesionales masculinos y además habrá una versión femenina con 16 teams confirmados. La lista que la completan, aparte de Egan Bernal y de Nairo Quintana, el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome, también estará el campeón del 2018, Geraint Thomas, el ídolo francés Julien Alaphilir, más el australiano Richie Poore, el belga Greg Van Avermaet, el holandés Matthew Van der Poel, el danés campeón mundial Max de Pedersen y los franceses Barren Barguil y Romain Bardet. En cuanto a los hombres se refiere, también hay una cantidad de féminas que van a figurar en esta versión virtual del Tour de Francia. La carrera se va a transmitir por televisión a más de 130 países en todo el mundo durante los tres fines de semana y todas las ganancias que generará el evento irán para cinco asociaciones benéficas en territorio europeo y a nivel mundial. El Tour de Francia virtual se llevará a cabo en seis etapas, cada una aproximadamente de una hora de duración. Las carreras comenzarán con la primera etapa femenina, seguida inmediatamente con la etapa masculina. Las jornadas para ambas ramas se llevan a cabo de rutas idénticas y con la misma distancia, aunque conocemos que en las rutas especiales del Tour de Francia hay un diseño que la plataforma virtual suite ha hecho especialmente para esta competencia. Las etapas tres, cuatro y cinco se llevarán a cabo en un mapa francés, mientras que las dos primeras etapas se llevarán o se realizarán en un mapa ya establecido en la plataforma virtual de suite. Vamos a ver cómo le va a los colombianos aquí en este aspecto. Aunque no se mencionó a Rigoberto Urán, podría estar también el ciclista tioqueño, que es en este momento el colombiano que está más adaptado al tema de las plataformas virtuales. Ya hemos visto a Rigoberto Urán en varias ocasiones en la plataforma virtual de suite haciendo competencias y es un hombre que siempre se ubica entre los primeros lugares. Es más, en una carrera que organizó el equipo de Education Field, Urán se metió en el top five de la competencia. En cambio, Nairo y el corredor Egan Bernal no están en buena forma. Nairo Quintana en las dos carreras que ha hecho el Arkea ha finalizado en los últimos lugares, mientras que Egan Bernal igualmente no le va bien cuando se trata del rodillo y de la plataforma virtual. Y a propósito de Nairo Quintana y de su equipo, el Team Arkea Sansi, pues los corredores franceses que se preparan para el equipo de Nairo Quintana con miras al Tour de Francia, se están preparando con todo ya que estas imágenes corresponden a un reconocimiento que hizo el equipo que en este momento está en Albertville con Barren Barguil, a quien vimos pasar allí en el Col de la Medellín, una de las míticas cimas francesas que no solamente se corre en el Tour de Francia, sino en las grandes carreras del ciclismo galo. Allí en ese reconocimiento estuvieron el francés Barren Barguil, el italiano Diego Rosa, el polaco Lucas Euscian y los franceses Max Boet, Antoine de la Playa, Romain Jardy, Kevin Leganois y Clement Rousseau. Y otro que también está preparando el Tour de Francia y recurrió también a reconocer esta cima mítica fue Mikel Landa que publicó esta fotografía en la altitud de la Madeleine a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, dando a conocerte que se está ensayando con todo lo que va a ser el Tour de Francia con su nuevo equipo, el Barreik McLaren. Mikel Landa estará comenzando la temporada o el reinicio de la temporada 2020 en la Vuelta a Burgos en bicicleta y después se estará cumpliendo al día siguiente de finalizar la Vuelta a Burgos el circuito de Gersos. Se encontrará con los colombianos en el criterio donde el Dófine Libere. Y atención, mucha atención mis amigos de Costa Deportes, tu canal que otro equipo europeo ya ha confirmado lo que va a ser su selección para las diferentes grandes vueltas que se vienen en el segundo semestre del año si el coronavirus lo permite. Se trata del conjunto alemán Team Son Wetz, quien ya tiene ya determinados los corredores que irán al Tour de Francia, al Giro de Italia y a la Vuelta a España. No se van por la rama definitivamente los alemanes con un equipo que tiene corredores de varios países, un equipo multicultural y tiene esta formación para el Tour. El danés Soret Krag Andersen tiene también a Niklas Hahn, a Thier Benoit, a Cés Boll, a Mar Irschi, a Joris Newell, a Jasser Sutherland y a Nicolas Roche que quizás es uno de los hombres indicados para ir a la clasificación general del Tour de Francia. Aunque ellos han descartado plenamente que no dan por ninguna clasificación del Tour, sino van a intentar buscar etapas con el holandés Cés Boll y también con el danés Soren Krag Andersen y con Nicolas Roche, el holandés al que vemos en pantalla, sobre todo en las etapas de montaña. Este es Joris Sutherland, el ciclista alemán que también estará en el Tour de Francia. De una manera novedosa de mostrar los corredores para las diferentes carreras. Estamos viendo la nómina del Giro de Italia que tiene a Nico Dens, tiene a Chris Hamilton, a Jan Heidlitz, a Wilco Kerdermann, a Michael Matthews, a Sandwoman, a Kasper Persen y a Marti Di Stusbell. Aquí en el Giro se irán por la clasificación general con Wilco Kerdermann y también con el holandés Sandwoman y las etapas de llegada masiva con Michael Matthews, sobre todo aquellas que tengan algún tipo de desnivel en la llegada. Un gran Giro de Italia se espera para la gente del equipo del software que prácticamente de acuerdo a esta nómina se ha enfilado más por el Giro en el tema de la clasificación general y de las etapas que el mismo Tour de Francia. Y estamos observando al español Oscar Sevilla que sorpresivamente se encuentra en territorio español pues no se conoció la noticia del viaje de Sevilla que es un corredor ibérico radicado en Colombia aprovechó pues que había un vuelo humanitario de la embajada española y se fue para su tierra para poder entrenar libremente allá en España pues lo pueden hacer aunque aquí también como es un corredor de categoría continental en el Team Medellín también lo podría hacer pero allá ante la imposibilidad de viaje aprovechó para estar en tierra sibérica dice que está muy preocupado porque no hay carreras el Team Medellín tenía previsto participar en la Vuelta a Portugal de comenzar el día 29 de julio pero fue suspendida y eso preocupa mucho a Oscar Sevilla quien se encuentra en su terreno entrenando con sus compatriotas Sevilla va a cumplir 44 años a finales del mes de septiembre y es de lejos el corredor español más longevo en actividad actualmente superando por más de 4 años a él también ibérico almurciano Alejandro Valverde Sevilla pues aspira a tener presencia con el equipo del Team Medellín y por qué no también podría participar o estar haciendo presencia en los campeonatos nacionales de España que se correrán el día 23 de agosto como es una carrera digamos que más bien de manera individual Sevilla podría participar en esta competencia con los colores del equipo colombiano del Team Medellín aquí vemos a Oscar Sevilla jugando se proclamaba campeón del Clásico RC en el año inmediatamente anterior fue un hombre que ganó muchas carreras en 1999 y en el 2020 aspiraba también a estar presente en muchas otras y a pelearlas pero definitivamente no se pudo con el tema de la pandemia ha viajado a España, se encuentra en territorio ibérico y esperando a ver qué pasa con las diferentes carreras del equipo colombiano el Team Medellín también ha viajado el team Medellín que se convierte en el equipo colombiano el Team Medellín y con él que no se ha acercan en toda la pandemia y con él que no se ha acercan en la часть del equipo colombiano el Team Medellín y con él que ya mediante la pandemia y con él que no se han acercan en el equipo colombiano de la pandemia y con él es oposición que la pandemia